Listo Hasta que escriba el cielo con sus nubes que me da más Hasta que en todos los desiertos Crezcan flores de colores que revivan al mar muerto Y de pronto sea tan grande el desconcierto Que lleguemos a pensar que nuestro amor puede ser cierto Te esperaré, yo te esperaré Como invierno a primavera sentadito en un café Te esperaré, yo te esperaré Porque he descubierto que este amor lo que me hace crecer Te esperaré, yo te esperaré Como la selva a la lluvia que le quitará la sed Te esperaré, yo te esperaré En cada una de las vidas en que vuelvas a nacer Hasta que el fuego ya no queme Y a los hombres les encanta estar tesoras Frente a los separadores y el fútbol a las mujeres Hasta que se acabe el mundo y me digas que me quiere Hasta que ya no haya más guerras Y ni la paz y la verdad desaparezcan las fronteras Y en el mundo queden todos sin bandera Y que tengas libertad de hacer tu vida donde quieras Te esperaré, yo te esperaré Como invierno a primavera sentadito en un café Te esperaré, yo te esperaré Porque he descubierto que este amor lo que me hace crecer Te esperaré, yo te esperaré Como la selva a la lluvia que le quitará la sed Te esperaré, yo te esperaré En cada una de las vidas en que vuelvas a nacer Te esperaré, yo te esperaré Te esperaré, yo te esperaré Te esperaré, yo te esperaré